¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid? Los museos son realmente un instrumento muy importante para la política cultural del régimen, pero los museos tienen, como todos sabemos, vida propia. Es muy curioso que son precisamente algunos museos, especialmente el Museo Picasso de Barcelona, aunque no pueda llamarse Museo Picasso en un primer momento, o el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, los que empiezan a hacer visible la obra de Picasso para los espectadores españoles. Realmente hay una disfuncionalidad muy importante entre lo que propone el régimen y lo que proponen los museos. Los museos también, un poco más tarde, intentan tener un contacto directo con el artista, hacer que colabore con ellos. No lo consiguen porque Picasso desconfía del régimen, pero no porque los museos dejen de intentarlo. Están siempre intentando tener a Picasso como alguien que está de su parte, que está en esa batalla por conseguir la modernidad artística en las instituciones españolas.